Lo veo otra vez Galletas de dinosaurio Pero en turrón de chocolate, primo Que te quedas helado Esto es la peor droga del mundo La peor droga del mundo Ni cocaína Ni anfetamina Ni los porrillos, ni nada Eso Eso es lo peor Vale, dame un segundo que mi hermano me ha mandado un audio Me ha llamado por videollamada Madre mía, que de cosa Madre mía, un minuto y veinte de audio Tiene una computadora No había funcionado aquí No hombre, no No, no, no No había funcionado aquí No, no hay no 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 Un momentito, chavales Vale Qué manía de mandar ajo tan largo, ya ves, tío Pero bueno, algunas veces es mejor Porque así, como tú mandes mucho, 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 mucho Al final no escuches una mierda, ¿sabes? Vale, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos Espero que estéis muy bien Un poquito de Albion Vamos a darle caña Entrar a Albion Online en tu computadora Y en tu teléfono móvil Para recibir esta kit de montura única Y 100.000 de fama ¿Esto es gratis? ¿En serio? ¿Y si le doy aquí? Sí A ver, un momentito Yo quiero mi 100 de fama A mí no me jodas, ¿eh? Yo quiero mi 100 de fama, hijo de puta ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, eso lo voy a hacer después Vale Dame un segundo Eso vamos a hacerlo después, ¿no? Queda feo hacerlo ahora Vale, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos Un poquito de Albion Vamos a darle Candumbia de la buena Vamos a ver A jugar un poquito aquí Son las 8 Vamos a jugar dos ahorita Yo creo que está bastante bien Dos ahorita a jugarla Ya sabéis Los que no le habéis dado Al botón de seguirme Pues estáis en el momento Idóneo y perfecto Para darle ahora Básicamente Vale, vamos a ver Inventario ¿Qué tengo por aquí de inventario? Ah, bueno El objetivo de hoy El objetivo de hoy Es básicamente Coger Suministros Suministros Como un hijo puta Básicamente Así que Vámonos Átomos de aquí Vámonos Cagando leche Acabo de empezar Eh... Bueno Dentro que cabe Tampoco acabo de empezar Llevo ya Unos Unos cuantos días No sé cuántas horas llevo jugando Este juego Pero bueno Más o menos suficiente Para saber más o menos cosillas ¿Sabes? Así que Vamos a A A A A Esto que es Vale, me voy a entrar por aquí Vale Vamos a conseguir Lo que viene siendo Eh... Ah, bueno Espérate Antes de nada Me meto en esta Para que no veáis el mapa Por donde me estoy metiendo Porque si no Es una putada para mí Jeje Vale Así que bueno Venga, vamos a darle Chavales Eh... Quiero salir Por algún lado Y... Vamos por aquí A ver Vale, así que bueno Vamos a meternos en sitios Más o menos así Aquí mismo Ahí está Lo que vamos a hacer hoy Básicamente es Eh... Conseguir suministros Necesito suministros Por ejemplo Cosas de esta Mira, por ejemplo Yo hago así Me bajo y pico Ahí está Necesito esta mierda Tronco No puedo Perdón Toco Vale Vamos por aquí De mientras Fresquita Oh Me acabo de quedar Sin agua, tío No he cuchillo Es pellajar Mierda ¿Estoy en serio? Vale A ver Este no voy a poder, ¿no? Tío Que no quiero pelear contigo A ver Me das Me das cosas Pero yo no quiero No No, 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 no No Acabo de entrar en zona negra No me jodas Ay, mi madre Déjame salir Déjame salir Que no Que me importa una polla Que me deje salir Por Dios Metiéndome en zona negra ¿Pero qué hago yo Con mi puta vida? ¿Qué hago yo Con mi puta vida Metiéndome ahí? ¿Esto puedo...? No ¿Esto qué es? Una de estas Mazmorras solitarias A ver Mira aquí una mazmorita Vale Era cancelar Yo me he puesto Muy nervioso Vale Necesito A ver ¿Qué puedo conseguir Por aquí? Yo creo que lo suyo Sería meterme En una zona Más fácil Mira, los lobillos Si puedo matarlo Vale Ahí está Para subirme Esto, tío Que si no Vale Este por aquí Ese por ahí Y ese por ahí Vale Genial Este no puedo Todavía La piel De esta Me viene De puta madre Para los lobos Tío La piel fina Esta Tronco de pino Poco común Tronco de pino Esto tampoco puedo Vale Simplemente Quiero Materiales Tío Para meterme Rápido Y veloz A ver No lo vamos Por uno Ahí está Vale A ver ¿Qué hay aquí? Es que el cuchillo Hasta que no lo mejore Tío Mata Cien motos De uno Cualquier tipo Pero cógelo Me falta este Nunca he venido Para jugar esto La verdad Pues está chulo La verdad que sí Tío Que el juego Mola bastante Sinceramente El juego Dame Dame A mí El juego Mola mucho A mí me gusta La verdad Es entretenido Es un juego Muy largo Venga Esto me lo llevo Esto me lo llevo Ahí está Me viene de puta madre Voy a coger las pieles Tío Ahí está Mira Punto aprendizaje Alcanzado Y mire 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 que de pieles Hay aquí Para mí todas Y me quedo Encampante Se muere Mira Tenemos que cogerlo Hoy Va a ser el directo Muy de chill Muy de tranquileo Porque necesito Coger pieles Como estáis viendo Para mejorarme Las herramientas Porque me han dicho Me han comentado también Que es una manera buena De subir de niveles De experiencias y tal Así que bueno Y aparte de coger Dinero y recursos Me viene de puta madre Así que lo hacemos Porque como también Hay que mejorar todo En este juego Pues vamos mejorando También esto Poco a poco Ya luego también Si veo árboles Para talar Árboles para coger Todo Pues mira Lo hacemos y punto Pero de momento Las pines Me vienen bien Y así pues nada Le damos caña Aquí de chill Tranquileo Tranquilo Puro y duro Básicamente Así que bueno La gente que no juega Este juego Os invito a que juegue Y te invito a que juegue Porque el juego Es totalmente gratuito Le puedes echar un rato Y a ver si te gusta Vale También hay más morras Para jugar Y con gente También Que también mola un montón Hacerlo con gente Está mucho más chulo Es más recomendable Jugar siempre con gente A este tío Creo que lo voy a matar Ahora Puede ser que ya me quede Sin espacio Llegué un momento Que me quede sin espacio Lo dudo Pero Cuidado El zorro también me vale Para quitarle Píerdula Che que rápido Bomba Vale Bien Bien Olé Vale Vale Por fin me he hecho Un PC más o menos bueno Hostia ¿Sí o qué? ¿Cuánto? Cuenta 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 Cuánto te ha costado Qué piezas tienes Dígame usted Esto creo El piel media Creo que no puedo quitarlo todavía O sí No Ah no Vale ¿Esto qué es? Una mamorra solitaria Vale Podemos hacerla Casi 600 No llega Pero casi Está muy bien ¿Qué te has comprado? ¿Qué te has comprado? Dime componentes Caballero Tengo que saber Los componentes No componentes No para ti Vale No quiero matar Al jabalí Pero No puedo Despedejarlo ¿No? No A ver H a nivel 1 H a nivel 1 Pico Pico Es que todavía Lo tengo en rojo Ah bueno Esto lo tengo ya Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Hostia ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder Mi entorcha Ah vale Mi entorcha aquí Vale 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 A ver Quiero saber Quiero saber Quiero saber Vale Objeto equipable Ah aquí está Este cole Uff Todavía me he quedado Un montón Tío Todavía me Hostia Todavía me he quedado Una pechada Para aprender Todo eso Esto es Un no para Vamos Un tronco de castaño ¿Lo puedo coger? Sí Un tronco bruto ¿Lo puedo coger también? Sí RTX 20-60 Ah mira Está muy bien Está muy bien Está muy bien ¿No? No tengo hacha Para eso Para eso Tampoco Joder No tengo nada Tío Hay mierda Vale Bueno Pues vamos a buscar Una ¿Esto qué es? Ah esto es lo mismo ¿No? Vamos a entrar aquí En la memoria solitaria AMD Ryzen 5600 Ah mira Eres de AMD Eres de AMD Yo a mí me gusta Ah aquí hay un nota Vale Vale ¿Dónde estamos los dos? Esto a lo mejor No es muy bueno Vale Vale Hey you Vale 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 Oh, man. Oh, menos mal que me he metido en esta porque si no estaría ya casi terminada. Vale. Caja más disco duro y poco más. Va. ¿De cuánto te has pillado el disco duro? M2. ¿La placa cuál es? ¿Cuánto de rango? Vale. Vale, buenísima. Ah, coño, me lo has escrito ahí, 16 GB de RAM. No me da ni cuenta. Vale, vale, vale. 16 GB de RAM. Vale. Una subprime A320. Una subprime A320. Ahora mismo no puedo irme a ver. No te la has comprado para tu tí. Peces de componente. Peces de componente. Peces de componente. ¿Has probado ya a jugar a un juego? No estoy bien ¡Olé! Todo me parece desbloqueado ¡Ah! ¡Ah! Bono diario completado ¡Ah! Genial Un boss, tenemos aquí un boss ¡Vale! ¡Espera! 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 ¡No le vayas todavía! ¡Ahora! ¿Será un cofre bueno o será una chuta de cofre? ¡Vale! 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 No está mal No está mal ¿Ya ha terminado la dungeon esta? Sí Ah, mira, está ya andando En todo Amazon, 550 euros con el Black Friday ¡Hostia, pues está muy bien, tío! Está bien, ¿no? Está nice Para la flama Sí, Warzone, GT5, Fortnite, Famofobia, Demon... Demonogins Ese no sé qué juego es, tío Demonogins, no sé qué juego es, la verdad ¿Qué me han dado esto? Usar, 1000 Sí, la porquería que me dan Vale Bueno, no sé si todos seguimos explorando Vale, vamos a cortar este Tema, demonios, fantasmas y eso Ah, vale, 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 vale Ok, ok ¿Y tú qué tal? Pues yo muy bien, tío Yo echando aquí mis ratillos solo en casa Llevo... Hoy llevo todo el día solo Y mañana también estaré solo hasta no sé qué hora Que llegará mi novia de un viaje con sus amigos Así que, la verdad que guay, tío Tranquilo En directo, hoy he estado viendo... Hoy he hecho directo por la mañana de Fallout Después me he hecho la comida Me he hecho macarrones, que tenía ganas de pasta, la verdad Luego de comerme la pasta He estado viendo la película de... La película de Amazing Spiderman La 1, que no la he visto todavía Y... me la he visto entera No me he quedado dormido, menos más Porque suelo quedarme dormido en las películas Bueno, se va por culo Y... bien, tío La verdad que guay Y mañana tengo una media maratón por campo Jeje... Mañana tengo media maratoncilla Por los caminos de Gerena Un trail de Gerena Así que... bien Por el tema del trabajo no he entrenado mucho el correr Pero bueno, a ver... a ver cómo estamos de... De correr, la verdad Esperemos que estemos... Esperemos que estemos bien, la verdad Qué buenos unos macarrones Sí, le he echado salchicha, atún Y quesito fundido Súper bueno La peli de Gran Turismo la viste No, no la he visto, tío, está guapa Merece la pena verla Creo que está en el Prime, ¿no? Si no me equivoco Si está en el Prime... Déjame, hombre Pesado ¿Esto qué es? La peli... Vamos, si no me la descargaré Toma por culo Pero creo que está en el Prime Si está en el Prime la veo, si no, no Si no me la tengo... Tengo que esperar a descargármela Yo la vi en el cine, no sé si estará... Ah, que la viste en el cine Vale, vale, vale Ya han anunciado... Ya han estrenado ayer... Estrenaron Napoleón Tengo muchas ganas de verla La verdad Muy bien Muy bien Puedo pelear con este hombre Ah, no Vale Vale Vamos en busca de otra... Uy... Bien ¿Tiene buena pinta el trailer? Sí, sí, sí Tiene que estar súper guapa, tío Aparte... Uno de los protagonistas Es el... El malo de Gladiator No sé cómo se llama No, no me diga el nombre Porque yo por el nombre soy súper malo Pero ya te digo que... Que está muy guapa No hay que ir por aquí Todos los perros que vean los mato No sé quién me dice... Si es el emperador que mató a su padre Vale, vamos a coger esto Que esto es... Esto me es muy importante Uy... Así que vamos allá Ahí está Ahora matamos a este Este no me dan... Matar a los conejos no me dan experiencia Fama de esas Este sí Vale Se puede creer que estoy pensando en el nombre del actor Y no me acuerdo cómo se llama el actor La forma que llevas este año va fuerte, eh ¿Cómo? La forma que llevo este año va fuerte ¿A qué te refieres, tío? Ah, forma física Está bien, la verdad que sí Que... Mi trabajo me está costando a final de año, tío Terminar el año muy bien, eh Porque... Ahora, tío, tengo una jarta trabajo desde octubre, tío Tengo muchísimo trabajo Y... Es que no me da la puta vida para entrenar, tío Como me gustaría entrenar, la verdad Y ahora... Ahora me he vuelto a apuntar a las artes marciales, tío Y estoy... Ahora no estoy entrenando en el gimnasio Ahora estoy entrenando en el tema de las artes marciales Y la verdad que guay, tío Ya el gimnasio lo voy a dejar un poco de lado Pero voy a hacer musculación allí donde yo entreno, ¿sabes? Pero se aprovecha cuando se puede y se... Se le da fuerte, claro, claro Yo intento... El tema de correr y tal No dejarlo Porque... Para febrero tengo la maratón De Sevilla Pero bien, tío La verdad que sí, ya te digo Las semanas se me pasan volando Y encima... Porque, por ejemplo Cuando tenía que echar horas estas y tal Entrenando Perdón, trabajando Pues... ¿Qué pasaba? Que... Tío, salía a las siete y pico de la tarde De trabajar doce horas Seguía Y... Después me tenía que... Me tenía que meter a entrenar, ¿sabes? O sea, que a lo mejor tenía que correr, yo que sé Diez, doce kilómetros Y era una puta locura, tío Que llegaba súper... Llegaba todos los días a mi casa Pues, yo que sé Diez de la noche, nueve y media Diez de la noche, ¿sabes? Una puta locura, tío Y eso llegaba yo un momento que estaba súper, súper reventado, tío Que no podía con mi vida, ¿sabes? No todo el gimnasio, las artes marciales me molan mucho Sí, tío, la verdad que sí Que de... Vamos, yo llevo... Hacía tiempo ya que hacía yo Me pegué tres años haciéndolas Y he vuelto a hacerlas, ¿sabes? Porque las echo de menos, mucho de menos Así que, pues... Ya te digo Estoy dándole ahí duro Y... Y guay Hostia, un zorrillo Este no lo llevo Ahí está Y la verdad que guay, tío Muy guay, muy contento Vamos, llevo una semana Y en una semana me han pegado una paliza que flipa Tenía golpes por todos lados, ¿sabes? Este no puedo, ¿no? El ave dulce puedo, ¿no? Sí Así que muy guay, tío La verdad que muy contento Y el gimnasio lo que voy a hacer es Estos allí en el mismo gimnasio que tengo Que es donde entreno Que tienen máquinas Tienen unas cuantas máquinas Y me vienen bien Así que... Las ajustes necesarias Tienen una de remo Tienen dominadas Tienen parapechos Y tienen más buena suerte Así que me viene de putísima madre Lo que no encuentro son piedras Mira, otro zorrillo Esto me viene de puta madre Vale Maravilloso ¿Este lo puedo cortar? Sí Y este también ¿Y este también? No Vale Pero sí, la verdad que me veo... Me veo guay, tío No es por decir nada, pero me veo guay Sí Y aparte Que tanto trabajaba He perdido peso, tío He perdido cuatro kilos trabajando, tío Tanto trabajar He perdido cuatro kilos, ¿sabes? Estaba en ochenta Estoy en setenta y seis, ¿sabes? Setenta y seis, setenta y siete Dependiendo El día en cómo esté Esto puedo picar... Ah mira, esto puedo picarlo Estas piedrecitas Las piedras calizas puedo picarlas Eso es el puto estrés No, estrés no tengo La verdad Es por el hecho de trabajar tanto, ¿sabes? Las comidas que me hago Pues son comidas que es en plan... En tupperware No es lo mismo que comer en casa con un plato normal Y comer tranquilo Aquí no Aquí comes en... Cuarenta y cinco minutos Tienes para... Un tupper Que es lo justo y necesario Y como comidas que no me pesen demasiado ¿Sabes? Porque si no después El que tiene que trabajar soy yo Es un puto coñazo Pero... Y el moverme, ¿sabes? Porque no estoy parado, es todo, ¿sabes? No... No es un trabajo que yo esté parado ni nada Sino que estoy todo el rato en movimiento Los días que menos hago, hago... Yo qué sé... Doce mil... Diez mil pasos, ¿qué digas, sabes? De mil... Ocho mil pasos son los mínimos días que hago Y es una locura, tío Una puta locura ¿Esto qué es? Más mora que urpal ¿Me puedo meter aquí? Uy, qué gente hay aquí, ¿no? Uy, qué gente hay aquí, ¿no? A ver... Vale... Pues mira... ¿Me puedo meter aquí en la mora culpa? Sí... Me puedo meter... Guay... Estará explorado, ¿no? Seguramente... Nada... Está bien. Nada, está bien. Está bien. Está bien. ¡Nada, está bien. Entendido, está bien. Voy a meter aquí. No, no. Lo siento, no. Bueno, no me follan, pero vamos Un poco le falta Chico puto, como aguantan los notas, eh Ahí va a morir No veas, eh Madre mía Nada, se nota que es una grupal, vamos Hostia Hace unos días me acordé de los directos de Black Ops 2 Ya te digo, que buenos recuerdos, hermano Joder Joder, chaval Madre mía, buenísimo Sí, tío, la verdad es que sí, que se echan un montón de menos Pero bueno, marcó una época En mí marcó sinceramente una época En la cual yo estaba súper contento Ahí porque me veían muchísima gente Tío, para mí era eso una puta locura ¿Sabes? Me veían No sé cuánta gente tenía de media 20 personas viéndome, a empezar el directo Ya la gente estaba ahí a tope viéndome ¿Sabes? Y a mí eso, la verdad que me Me ponía muy, muy contento, eh Aunque fue una época un poco Bueno, que no tenía trabajo ni nada Pero estaba súper contento, tío Porque la gente me apoyaba Me daba mucho cariño Y la verdad, pues, eso para mí Fue una época muy, muy buena, tío La verdad Me gustó muchísimo, tío Me gustó mucho Me lo pasé genial La verdad que sí Estamos en una mamorra agrupada, eh Por si a quien está preguntando Esto supuestamente tiene que ser de dos Pero estoy... Vente para acá A ver, vas a tirar el cuchillo Vale ¿Eso me tapa? Claro, hombre, eso me tapa Yo lo tengo clarísimo Yo esa etapa, la verdad que me encantó Yo me lo pasé como un puto enano Y yo flipaba, sinceramente La verdad que me lo pasaba genial Con tanta gente viéndome Una pena que dentro de que cabe Duró poquito Puede haber durado muchísimo más Eso a lo mejor quizás me hubiese hecho A quién sabe A un youtuber más grande, ¿no? A quién sabe eso Pero... Fue la polla, la verdad A mí me encantó A mí me encantó Está súper chulo Cuando jugábamos las privadas Claro, no, hombre Eso es normal Yo ya te digo Llevo tiempo ya sin dejarme llover Porque hay veces Que no me ven ni pita en la anguila ¿Sabes? Me va a matar, me va a matar Me mata, me mata Oh Vale Hay que hacer las cosas Porque realmente te gustan hacerlas Claro Yo lo hacía siempre Y siempre me encantaba hacer directos Por eso pegué un cambio El cual después llega un momento En que ya me dejé de... Ay, ¿cómo se llama? Me dejó de gustar Blackout 2 O sea, no es que me dejase de gustar Sino que me aburría ¿Vale? Y por eso ya dejé de jugar ¿Sabes? Anda ¿Sabes? Pero no es que no me dejase de gustar A ver Vale Vale Vale, vamos a coger cositas ¿Sabes? Pero no es que no me dejase de gustar Ni nada A mí me encantaba hacer directos Me encantaba jugar Me encantaba jugar Blackout 2 Pero llegaba un momento En que me cansaba Porque eran todos los días Blackout 2 Todos los días Blackout 2 Y me di cuenta De que O jugaba Blackout 2 O... O no podía hacer nada En plan O... A lo mejor un Blackout 2 Me veía Yo qué sé 20, 30 personas Y cuando jugaba Otro Call of Duty O otro juego diferente Tienes que desbloquear Pero no lo tengo Mierda Esto que está roto Ah, durabilidad del 10 Hostia Aprender Bueno, lo subimos Genial Joder, qué rapidez Vale, vamos a matar Pero literalmente ya da asco Tantos hackers y eso Claro A mí eso también me afectó mucho El tema de que no hubiese tantos jugadores Y cada vez hubiese más hackers Me jodían un montón Porque ya los juegos El juego era injugable Ese es el problema A ver si ahora con el... Puedo... Matar a los de estos A ver si puedo despellejar Un jabalí Esto es una cueva solitaria, ¿no? Sí Venga, quiero un jabalí Este juego Que ahora no voy a buscar No voy a encontrar jabalí Un público específico Por eso sí Claro Quiero jabalí Y no voy a encontrar jabalí Es que lo estoy viendo venir Es que lo estoy viendo venir Más morra grupal Ah, mira, hay un jabalí Vamos para allá Me voy a contar el mener de estos Si no voy a ir más lento Venga, vamos Golpean fuerte los jabalí Ahora sí Ya puedo coger esto Bien Las pieles de los... De los bichos estos Piel media Nada Hoy ir cogiendo recursos a tope, ¿eh? Chavales Os podréis quejar De chileo De tranquileo De... Lo más épico Vamos a hacer una... Ahora vamos a ir a una zona Así más chula Más dificililla Estamos en zona azul Ahora mismo Vamos a ir a la zona azul Mal Vamos a matar primero al arquero Que es un coñazo Nivel 29 Dominado Vámonos Si tú hasta el nivel 100 Madre mía no me gana Esto es... Más morra corrupta Vamos a entrar ahí Entramos ahí Y vamos a entrar ahora ¿No? Más morra corrupta A ver ¿Qué hay por ahí? Vale Vale ¿Y tú qué? ¿Cómo te va, tío? ¿Cómo te va todo? ¿Eh, guarda de ti? ¿Cómo te va? El tema de la preparación Del ejército Estás trabajando Me dijiste ¿No? De repartidor o algo de eso ¿No? Genial Aquí tiene ahí Tres más Vamos a entrar aquí dentro A ver qué hay Característica Amigos, nivel 8 Resulta en la muerte Requisito poderos Esto No entiendo de esto Todo No voy a entrar No voy a entrar Porque no quiero Porque como me roben todo Voy a pegar un tiro Que flipa Por Dios Que se escucha ahí Sí, currando Y este finde Me toca libre Ah, qué bien, tío Vale Necesito madera Es bueno librar Librar es good Vale Vale Genial Vale Mamorra corrupta No Esto no Es muy bueno Pero mejor es ganarte Tú el dinerito Está claro Hombre, a ver Si trabajas de lunes a viernes Esta es de puta madre Si trabajas de lunes a viernes El fin de semana hay que descansar Siempre, siempre Luego te alegra Hombre, claro Eso es así Pero muchas veces El dinero No tanto a la felicidad Tío Tanto dinero Muchas veces Yo prefiero Mi tiempo libre Que vale más Para mí ¿Sabes? ¿Esto qué es? Ah, ofertas Te ponen hasta los días Tío 143 pavos Hostia Casi 145 pavos El año, tío La virgen Dios mío De mi vida Vale Qué cochinos Vale Vamos a cogerle las pieles Que vienen bien Claro De momento De lunes a viernes Y alguna semana Cae el sábado Claro Estoy de acuerdo contigo Yo mi tiempo libre Lo he valorado mucho Hombre Tu tiempo libre Te da tiempo Bueno, pues Primeramente a entrenar Que es importante ¿Sabes? Hace deporte Hasta con tus coleguitas Hasta con tu familia ¿Sabes? Esas cosas Esas cosas no tienen precio Hombre Vale Voy a coger el caballo Tío Más rápido Esto qué Una Una solitaria Vamos a entrar Vamos a entrar En una mazmorra Solitaria Dentro del pecho Hay una cosa que hace Boom, 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 boom Si se te para Ya puedes decir Adiós 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 I love I love it Vale Esto afuera Ay Aquí Yo soy una persona Que no es nada sedentario No puedo estar Todo el día quieto Jejeje Eso es bueno Eso es bueno Eso es buena señal Venga, vamos a entrar aquí Venga, vamos a A darle chicha Hacen daño Pero Me los cargo a todos Me los cargo a todos Vean Maten, maten, maten Triple kill Triple kill De momento Muy fácil Uh, suerte Oye, y te ha llegado Bueno, te iba a decir Te ha llegado ya el ordenador Sí, porque me has dicho ya que lo has probado Sí, vamos Vale, luego me dicen que pase más tiempo en casa Pues normal Yo, como está el patio últimamente En España Y el mundo en general Que está reventado La gente Pelea por todos lados Vandalismo Estos muertos Yo cada vez salgo menos, eh Te lo digo de verdad Yo te lo digo de verdad, eh Cada vez salgo menos Y no me da ninguna lástima Salgo más O sea, salgo menos Primero porque me he comprado una casa Vale, eso es lo primero Y no tengo dinero para pagar Y no tengo dinero para gastar mucho Pero en plan Por la noche Ya apenas salgo, eh Yo ya Salgo Por el día Por la tarde Pero es así, tío Una puta mierda Lo que... No sé, tío Ah, lo montaste ayer Y la verdad Que es eso, tío Que cada vez está el patio Peor Cada vez salimos teniendo más cuidado Sí, sí, tío Pero más cuidado en plan De... 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 De no meternos en movidas gordas Ni tonterías de esas, ¿sabes? Porque... Aquí el personal Te mira con mala cara En un momento Y ya te estás buscando una pelea Y te viene un nota por detrás Y te pega una paliza Te pega un puñetazo en la nuca Cosas así, tío Una locura, tío Te pinchan Y se me cago en la puta, tío Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Que a lo mejor ha sido porque Pues mira sin querer Al lado Y da la casualidad que estaba el nota Es que ha pasado, tío Y en plan, tío ¿Qué coño pasa aquí? ¿Sabes? En este mundo Por la noche a partir de las 10 y media No hay nada afuera Bueno, fuera Que va, que va, que va Y tú, yo a esa hora Más o menos me recojo O sea A esa hora A lo mejor estoy todavía En la calle A lo mejor Hasta la 1 o 2 Pero en sitios más o menos De... De tranqui, ¿sabes? De numpao O de eso Es flipante, tío Ya es una puta mierda ¿Sabes? Cuando mi novia sale por la noche O lo que sea Te odio de verdad, ¿eh? Yo no... No... No duermo tranquilo, tío Por ejemplo Hace poquito Mi novia salió de fiesta De discoteca y tal Y... Y me dormí Por lo cansado que estaba Realmente Por lo cansado que estaba yo Realmente ese día Porque había trabajado Y el chavo tenía que trabajar Eh... También Y me levanté Antes de que se nace el despertador Porque noté que mi novia No estaba en la cama Al lado mío Y digo Hostia, tío Y le hablé Y digo ¿Cállate dónde está? Y me mandó un whatsapp Justamente cuando me levanté Eran las... Yo sé Las 6 de la... Antes... Un poquito antes de las 6 Creo que era No Perdón Ese día entraba yo A las 8 La mañana No Eran las... Antes de las 7 6... 7 menos 5 Por ahí Antes Y digo Y digo Me cago en la puta Tío Y digo yo Que no podía dormir Porque digo A ver si no va a llegar bien Yo que sé Bueno, ya sabes Te viene Muchas veces Pero no No porque no No desconfíes en ella Ni nada de miedo de eso Sino Por el hecho, tío De que Tú digas Tío Le puede pasar Cualquier subnormal Por al lado Le puede hacer lo que sea En plan Yo Qué coraje me da, tío ¿Sabes? Ese rollo Te lo digo yo Que trabajo en la noche ¿De qué trabajabas tú? No me acuerdo Ahora ¿Tú no eras repartidor? ¿No eras repartidor tú? ¿O yo soñado? Vamos a ver En un pa Trabajabas tú Que ahora no sé Vale 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 Todo lo vamos a ver Ya ¡Vamos! Vale, hay un nota que está custodiando eso Vale Vamos a esperar a que me recupere, un poquito de vida Repartido, sí, sí, pero me tiro hasta las 12 repartiendo Y luego tengo que aguantar hasta las 2 los borrachos de turno Ah, pero ¿de repartido de qué, tío? ¿Que trabajas en la noche? ¿En bares de copas o algo? Ay, me duele la oreja, tío Ay, me dio Todo uno del conocimiento, principiante, LOL Ah, repartido de comida Vale, vale Vale Ay, fallo, tío Vale, he muerto los dos ¿Aquí qué hay? Va Luego en el bar a partir de las 12 ponen copas y eso sí Ah, vale Vale Oye, esta manmorra es grande con cojones Vale Vale A ver qué hay aquí Un murciélago Dos murciélagos Puto murciélago que sueltan veneno a los cabrones Menos mal que no hace tanto daño Día, michi Se llama aquí en pila Quizás lo conozca No El único de pila que conozco es el panda azúcar Es más, el único que conozco es el único que he ido No he ido a otro Hostia, ese es uno tocho, eh Se ha hecho más grande Vale 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 Me va a comer Me va a comer el huevo Bien Perfecto Está la nube también Es casino y barro Que barro, tío No me suena ni uno Es que ya te digo Es que ya te digo A pila he ido Creo que han sido dos veces contadas No he ido más Dos, tres veces no he ido más Venga, vamos ahora por aquí Vamos a botar primero al arquero Que es el más coñazo Vale Genial Tampoco hay mucho Pues no sabía que había casino En pila, la verdad Vale 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 Esta estatua lo que hace es que invocar fantasmas, tío Son un poco pesados Casinos hay dos ¿En serio, tío? Hay dos putos casinos, tío Qué gente más ludópata, ¿no? ¿Ese es el último? No, ese es otro boss Pero no es el último del todo Vamos a recuperarnos de vida primero Y ahora nos enfrentamos al nota ¿Qué vas a comer hoy? Igual es útil ¿Qué vas a cenar, mejor dicho? Dentro del pecho Hay una cosa que hace Bum, 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 bum Si se te para Ya puedes decir adiós Adiós, adiós Oh, tía, qué buena Vale, genial Vale Aún van Normalmente van los mayores Por así decirlo Y la nube que es el moderno Jóvenes y eso Ah Vale, vale, vale Bueno, coño Me la tiene mi DJ y todo, ¿sabes? Pila Nivel 4, eh Para atrás, para atrás, para atrás Me pongo aquí A recuperarnos Y gente haciendo apuestas de fútbol Pum, a patada La gente con las apuestas de fútbol, tío Bueno, hay gente que gana pasta, eh Que la tontería Hay gente que se le da muy bien En las apuestas de fútbol Madre muerte Otro vampiro Entramos por aquí Aquí tiene que haber otro Efectivamente Yo me hago unas costas Eh, unas Unas costas con tomate Unas costas con tomate Yo no me he dado juego en esas cosas Nunca me han llamado la atención Ah, claro No, haces bien Métete en esos mundos Mejor no meterte, la verdad Vale Ah, unas costas Le llamas tú a tostadas Hostia, tío Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno Vale Luchador con antorcha Hemos subido de nivel Y tenemos bastantes cositas, eh Podemos ir al mercado de nuevo, ya El corrector Ah, vale, vale Ok Que ha sido el corrector Yo pensaba que le llamabas tú a eso, sí Vale Vale Quintena de salami Amador Amador Va a ir para atrás, tío A ver qué hay ahí detrás Traductor Punto traductor Será Gorfor traductor Vale, vale Siempre fueron tostadas Eso es bueno saberlo ¿Cuántos hay aquí? Uh Vale, a ver si puedo llamar la atención De estos pánfilos Vale Vale Vale, te voy a morir, ¿eh? No le va a dar tiempo Genial Ofrecito Bueno, a ver No está nada más dentro que cabe Para venderlo todo A ver Que tengo aquí ya muchas cosas, eh A ver Esto Usar Este es Tomo del conocimiento principiante Vale Eso sí lo voy a usar Vale Del iniciado Mira Como tenemos ya esto Tres Otra vez Esto no puedo desecharlo, tío Eso a mí no me vale para nada Ahí está Vale Tenemos este Y del iniciado Esto te daba puntos, ¿no? Ahí está Vale Pues nada Lo que vamos a hacer Es 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 Dos 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 Tres Dos Oz de novato Esto que hace, tío Recurso Vale O sea Y esto Tablas Tablas de castaño Lingote de bronce El hacha, ¿no? Sería lo suyo Que no sé, tío Si meterme Te estás viendo alguna serie Pues Series Series de Bueno A ver Me estoy viendo otra vez La que se avecina Porque me gusta mucho La verdad Me encanta La que se avecina Y luego Me estoy viendo ¿Qué me estoy viendo más? Bueno, me estoy viendo Futurama Poco a poco me la estoy viendo Y poco más Es que no veo mucho la tele, tío La tele la veo súper, súper poca Simplemente cuando estoy cenando Con mi novia Y me pongo un capítulo así Un rápido De la que se avecina Y el tiempo que esté cenando Es el tiempo que vemos la tele Ella y yo, ¿sabes? Es que no vemos Nada, nada, nada La vemos muy, muy poca, tío La verdad Vale, a ver Que hay aquí Crea herramientas Asesores de novato Amigo Esto que es Luchar con botas de placa Vamos a aprender Las espadas también Luchador con espadas Me interesan más Las hachas, tío La verdad Vale Ahora aquí tenemos Un libro Un tomo de esto Ahí está Mil Esto Ahí está Luchar con antocha Bien Y poco más, ¿no? Sí, bueno ¿Y tú te estás viendo alguna serie? Es que no hay ninguna serie Que me llame la atención Ahora, tío La verdad Bueno, es que el tema Es que no tengo tiempo Para ver series Porque o estoy entrenando O estoy trabajando O estoy jugando Son mis tres cosas Fundamentales que hago Bueno, y estar con mi novia Pero estar con mi novia Poco, la verdad Porque no me voy a engañar ¿Sabes? Y es en plan No tengo tiempo Para ver series Hoy he visto la película Porque estaba comiendo Básicamente Cuando como Pues por hecho Y hago dos cosas a la vez ¿Sabes? Comer y ver la película Me pongo una película Que tengo al mejor Pendiente de ver Y la pongo en el televisor Y ya está Pero Si no estoy viendo la tele Es muy raro Se me tiene que antojar El ponerme a mi No jugar Y ponerme a ver una peli Se me tiene que antojar Digo Hoy tengo ganas de ver una peli ¿Sabes? Y me pongo a verla Y antes de acostarme Me pongo a leer 15 minutos Es que eso es Actualmente Alguna red social o algo La tele yo tampoco Actualmente alguna red social o algo A una peli Y eso sí Yo redes sociales sí Las que suelo coger Que son Instagram TikTok Twitter Ya cada vez las voy usando menos Cada vez Cada vez las uso menos Porque bueno Eh TikTok las uso Para subir contenido mío De mi canal De mi Twitch y tal Para que la gente me siga Y me conozca Esa es una Y luego El Instagram Para subir fotos Vídeos Cuando la carrera Lo que sea Y poco más Te digo Y algunas cosas Que me cuenten mis coleguitas Que me pasen Que sí Que me va a hacer Muchas gracias Antes de que me fui a vivir Ay Tema de empresas Y eso Que me fui Que me vi Fui A ir A ir Así como suena Ay Tema de empresas Y eso Esto está chulo Esto me gusta Esos tipos De series Me gustan Vale Uy Pues hay gente de aquí ¿No? Bueno Aquí se la va a llevar Primero Vale A ir A ver Vamos a echarle un vistazo A ver Vamos a buscarla por aquí Serie A ir Es española o algo Como No, no Ah, es de Nike Ah, con Matt Damon Hostia Ben Affle Matt Damon A ver Si no Si no La historia La historia En la Reimporada En la Producción En la Medida De los 80 Se firmó Entre Mike Y Jordan Un novato En ese momento Y la Incipiente Decisión De Ah, es la De Nike Entonces Si, si Vale, vale, vale Vale, vale Ok, es la De Nike Hostia Pues está en Coño, está en Amazon ¿No? Está en Amazon No, se puede ver en Amazon Por lo que veo Tío, vaya Más morra larga Esta, eh Su puta madre Ya me podían dar Un Cofrecillo Bueno Hostia Hostia First Comes Fear Then Me And Then You Are Mine ¿Verdad? 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 Fuerte Fuerte ¿Verdad? Fuerte Quieres Vamos Vamos por culo perro Vaya mierda de cofre Chaval, vaya puto Mierda de cofre Seguro que si, ese estilo de película me gusta Si, pues mira, si te gustan esos tipos De películas, te recomiendo que te veas Eh, se llama Eh, la gran mentira Trata sobre la La de esto, tío, sobre la crisis de 2008 Está muy guapa, eh, hay gente que se hizo Que se forró en millones de dólares Y hay gente que se arruinó Pues te recomiendo que la juegues porque te puede gustar, eh Ya te digo Mola bastante Es tipo serie documentada Por así decirlo, pero no termina siendo Solo documentada, ¿sabes? Pero te explican términos Y todo porque hablan de bolsa Si no lo sabes, pues Te lo explican ahí todo, ¿sabes? Está muy guapa, tío A mí me ha gustado mucho Me la vi y el fin se me ha pasado Comiendo Necesito madera Necesito madera Bueno, vamos a hacer otra Mamorra corrupta Vamos a hacer otra De esto, ¿no? ¿Esto puedo picarlo? Arenisca Sí Esto me da fama De eso Sí Vale, vamos a montar el de este Vamos a ir a otra zona Hostia, espérate Aquí hay muchas cosas Esto me viene bien para Ah, el lobo de Wall Street Me encanta El lobo de Wall Street Una de mis películas favoritas Ah, que no la has visto No has visto el lobo de Wall Street En serio Es de mis películas favoritas, tío Es la polla Está súper guapa, tío Voy a picar esta piedra Y nos largamos de aquí Ahí está Pues vértela, ¿eh? Es un poco larga Pero merece la pena muchísimo Nunca tuve la oportunidad O los conocimientos Para entenderla hasta ahora Ajá Pues mola un montón, tío Está muy guapa Vamos Si quieres te explico Más o menos los términos Así que Que tienen, ¿sabes? El tío es un broker El cual En la empresa en la que estaba Bueno, no sé si quiere Te lo cuente Si no, no te lo cuento Dime si quiere Te cuento O sea, en términos generales Para no destrozarte la película Es que el tío Entra en un El no te está En un broker En Estados Unidos En Nueva York Y claro Las empresas tochas Como Las empresas tochas De De Wall Street Las tochas Tochas Apple Microsoft Todo este rollo Pues cuesta En una pasta Y cuesta mucho Comprarla Porque tú Ten en cuenta Que antiguamente Tú necesitabas Una persona O sea, un broker Es el intermediario El que compra la acción O sea Está El que tiene las acciones El broker Que compra Al sitio Estas son las acciones Para tú tenerlas ¿Vale? No sé si me he explicado bien Es el intermediario Entre tú Y el que tiene las acciones Básicamente Bueno, pues ¿Qué pasa con eso? Que Para el que maneja el dinero Por decir No El que maneja el dinero No El que maneja el dinero Eres tú Yo, por ejemplo Imagínate Yo soy tu broker ¿Vale? Y tú me dices Rubén, tío Quiero que Quiero que Me Compres 50 acciones O quiero que me inviertas En Apple Pues yo te digo Venga, vale Pues yo lo hago ¿Cuánto dinero estamos hablando? Mil dólares Ah, pues Mil dólares Que yo voy a coger De tu dinero Y voy a invertir En Apple Y te voy a decir Pues mira Víctor ¿No? Tu nombre es Víctor ¿No? Te voy a decir Tío Ahora mismo Un momento para invertir En Apple Ahora mismo Esto es muy caro Etcétera ¿Sabes? Y bueno Pues en esa película El tío entra En una Cuando eres broker Antiguamente Te llevas a una comisión ¿Vale? Por cada venta Que tú hagas Te llevas a una comisión Bueno Pues ese chaval Eh En donde estaba No ganaba un pavo Y cuando se fue A una empresa Que eran Acciones a centavo Acciones a centavo Significa que Si no entiendo No me han entendido El término Es que las acciones Cuestan Centavos ¿Vale? Eh Acciones a centavo Es eso Que a lo mejor Hay empresa Y a lo mejor Más la necesitaría Vamos a entrar aquí Vamos a matar A estos bichos Primero Que son muy pesados A ver si me dejan Por Dios No Si me van a matar Me van a acudir Las pieles ¿Sabes? Pues ¿Qué pasa? Que entró el tío En una empresa Accentado Y las empresas Cuestan muy baratas Eso En términos de bolsa Significa Chicharras Por así decir A ver En términos de bolsa No En términos Vulgalmente llamado En bolsa Se le llaman Chicharras Porque Aunque bueno Chicharras Se le llama A cuando tú compras Una empresa De un bajo coste Que son a centavos Y luego te pega Un subidón Totalmente grande ¿Sabes? Imagínate que compras Que la empresa Se dedica A hacer Yo que sé Eh Los tapones De las botellas ¿Vale? Esto mismo Y la empresa Cotiza a un dólar Y tú compras Yo que sé Mil acciones A un dólar Son mil Mil acciones O sea Te gastas mil dólares En mil acciones Porque cuestan un dólar Imagínate que Esa chicharra Que va a ser La siguiente Esa empresa Al día siguiente Sube De un dólar Sube a cinco O a dos Porque te han llevado El doble ¿Vale? Pues eso es una chicharra Empresas de centavos Bueno, pues que pasa Que ese tío Llega a esas empresas de centavos Y el tío ve Que hay un negocio Bastante poderoso Y ya luego Le pasan cosas Obviamente Está muy guapa A ver Dentro que cabe Como Aprender 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 Al principio De la película Pero a mí me gusta Ese comienzo Que tiene Porque es una Puta locura Y la verdad Que mola un montón Hay cosas de la película Que no me Que no me terminan de gustar Porque No sé Como que se les va La flapa un poco Pero Mola un montón A mí me encanta Una de mis películas favoritas Vale Vale Después de esta mamorra Vamos a ir a A un sitio Que es el mercado Tío Vamos a ir al mercado Porque vamos a vender Mierda ¿Sabes? Tiene buena pinta Entonces Sí La verdad Está muy cool Yo te lo recomiendo Es raro Que no haya Me voy a dar una Ducha Ahora vuelvo Perfecto Bledotti Hay que matar Primero al mago Mira que grandullón este Vale Perfecto Es raro porque Tienes tus años Dice ¿No? Tienes sus años El lobo de Wall Street Es De 2013 De 2013 Es la película Tiene ya Pues 10 años Hostia 10 años ¿Sabes? Pero se ve bien Se ve guapa 10 años Después la veo Está en Amazon Prime Si no me equivoco Si tienes Amazon Prime O te la puedes descargar Fácilmente O tampoco Nivel 30 Con la Torchita Bueno 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 Yo que deje de aquí Swimteam Página web Ya somos dos Ya somos Uy ¿Este bicho? Muerto Vale Ya somos dos compañeros No tengo ninguna plataforma Para Bueno Tengo el Amazon Eso sí es verdad Pero porque Suelo comprar mucho En En Amazon Hostia Que de gente Ya aquí Vale Espera 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 Vamos a esperar Que se A eso Un momentito Que se recargue Lo de la E Vale Vale Casi me vuelan La cabeza Casi me vuelan La cabecita Dios santo De mi vida Casi me vuelan Bip 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 Ba ¡Vale! ¡Hostia! ¡Un cobrecillo aquí! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! El tío del cofre, que lo tenía guardadito ahí detrás de ese... ¡Bueno! ¡Vale! No hay que ir ni nada, ¿no? No. Digo, a ver si va a ver un cofre. ¡Cofre verde! ¡Me va a tocar una mierda! ¡1.100, Dios mío! ¡Súper poco, eh! ¡Eh, por nada! Salimos de aquí. ¡Esto es una mierda! ¡Me edad! ¡Para, pa, pam, 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 pam! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, vale! ¡Eh, eh! Es pesado No tengo a nadie, ¿no? Aquí de amigos conectados no tengo a nadie Voy a poner esto, tío Mucho mejor, ¿no? Tienes ese hombre Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas Me hace sentir mujer Tal árboles, tal árboles Talar, cortar, talar y cortar Talar y cortar Si me ve el green pea o me ve aquí Me revienta Me ve ese prono, me destroza Vea, vamos para allá A ver qué hay por ahí Pier pesada no puedo No sé, me lo llevo, aprovecho Esto es eh Vamos a recrupar Vale Venga, pues vamos a darle A ver qué hay aquí En zona roja me pueden matar, ¿no? Me pueden violetear bastante Y sí Yo no quiero pelear con nadie Yo quiero una de estas Ahí está ¡Bien! Vamos a ver qué hay aquí Nivel 5 O sea, es el más grande Y hace el giro, el cabrón Opa, cuidado Cuidado, pescadilla La pescadilla que se muerde la cola Mal Este va a morir Este va a morir Este muere Cuidado Madre mía, este es grande Hostia, me va a hacer mucho daño No me ha matado No me ha matado de puto milagro Tronco No me ha matado de puto milagro Me tomo una sopa de col Sopa de caracol Y no me ha matado de puto milagro Mire, hace ya ruido Miren, hace ya ruido Tendrá que haber un jefe potente, ¿no? Digo, yo no sé. Genial. Un oso. Que no me empuje, oso de mierda. Vale. O toca un boost temporal aleatorio. Ay. Qué pena. Me dio. Vas a morir. Y tú también vas a morir. Y tú también vas a morir. Ahí quedó. Hostia. Dos. Dos. Vale. Genial. Nivel 27 con las botas ya, eh. Perfecto. No pensaba yo que esos no eran enemigos, tío. Nada fácil. Vale. Ahora estos dos. Bien. Genial. Tío, me encanta lanzar el puto hacha, tío. Es la polla. Es la puta polla. Tiena, ¿vale? Tiena, ¿vale? Veamos. Vale. ¿Vas a morir? Vas a morir Morirás En este terrible sufrimiento Ah, esta no me importa Esta no va a lanzar el cuchillillo Vale Genial Vale, primero hay que llevarse a uno Si me llevo a los dos mejor Vale Vale, ese tío es el último Tiene pinta, eh Tiene pinta de ser el último Cofre de mierda me acaba de tocar A la guerra Tiene pinta de ser el último Tiene pinta de ser el último Tiene pinta de ser el último Cofre verde, tío Cofre verde 11.000 Bueno, mira Está bien Está bien Gordo, 11.000 Gordo Gordo ¿Qué pasa a ti, hijo? ¿Qué pasa a ti, hijo? ¿Ven? ¿Qué pasa a ti? Cierame la puertecita, hijo Hace un fresquito aquí No me veas ¿Te vas a ir o te vas a quedar? ¿Te quedas o te vas? ¿Te quedas o te vas? Vaya frío Dío, vaya frío Sale Por la puerta del cuarto Me cago en diez Ni que estuviésemos aquí En Groenlandia Vamos La Virgin La Virgin, bro Bueno Me ha gustado este cofre Venga, pues nos vamos de aquí Hombre, de pasar a 1.000 A pasar a 10.000 Esto está bastante bien Vamos a buscar otra De esto ¿Esto qué es? Mamorra grupal No Aquí tiene que haber uno Todavía me ha abierto la puerta el cabrón Este gordo enamorado de la luna Me hambre No, hombre Una Una morrita, hombre Por Dios Lo que quiero Tentarme en tu velero Darte el sombrero Hacerte el amor Ay, 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 ay Quiero ¿Esto de los estandartes Qué son, tío? No sé qué son esos De los estandartes No sé qué son No sé qué son El portable del ee Eh, ¿esto qué es? Se han colado unos ratones Porque a San José Se le han rollo los calzones Eh, ¿esto qué es? Mazmorra corrupta, corrupto Corrupto Arcar de corrupto Arcar de cabrón Arcar de cabrón Oye, ¿dónde hay una puta mazmorra de estas, tío? ¿Dónde hay una? Voy a ir a ver qué coño es el estandarte, tío Ya por intriga Coño, mira ¡Bien! ¡Bien, gordo, bien! ¡Bien, gordo, bien! Acá está ahí tranquilito, anda Esa, mamorra corrupta Miren cómo pican Picar, picar Arran, pán, pán Vá Fox, pán ¡Vá Fox, pán, rip! Vá Fox ¡Vá Fox, pán, 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 pán! Joder, buena mierda esa, ¿no? Entre los dos me han quitado bastante vida, los cabrones 415 de fama, no está mal, ¿eh? Para mi ni me sale de puta madre Vale 779 de fama No está mal, bro Maestría completada, aventurado, gran maestro ¿Qué cojones? Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, papá? Traballo de guerra del gran maestro Chía, esto está guapo, ¿eh? ¡Ah! 3,98 millones Madre mía, pero eso, ¿qué coño, eh? Dragón de pantano ensillado Bolsa de visión de gran maestro Esta bolsa te permite aguantar la fama de combate que puedes ganar en un cierto porcentaje Pero consume plata La platica Jabalín sillado ¿Y esto para qué sirve? ¿Alguien es amable? No sé para qué sirve eso Moverin Oh my god Oh my god, chaval Sí, señor Mira, ¿eh? Para que tú veas que tú eres especial Mira, mira, mira lo que te he traído Ven, gordo, ven Ven, un momentito, hijo Saluda a Carlos Mira el Carlos Mira el gato Gato negro Gordísimo De 7 kilos Venga, ya Te puedo dejar Tranquilo Qué grande, compañero Qué puto máquina, tío Se ha suscrito durante 3 meses Puto amo, tío Puto amo, hermano Puto amo Qué grande, tío Muchas gracias, caballero Se agradece muchísimo esa suscripción Mi caldito bueno, tío Mi caldito bueno, potente Buenas noches, caballero Muy buenas noches para usted ¿Cómo está usted? ¿Cómo va ese sábado? ¿Cómo van las partidas? Va bien Y ahora incluso está mejor Porque estás tú aquí Estás tú aquí, tío Ya con eso a mí me vale Me da igual perder o a nada Tú estás aquí conmigo ¿Cómo va el sábado, Carlito? ¿Cómo va usted? Ayer estuve jugando con el manzano Se me va la boca Y mañana juega tu Betty Increíble tu Betty Me estoy cargando una pizza Mientras te veo Vaya planazo, chaval Vaya puto planazo, hermano Eso es un plan Y lo de más tontería Este qué pesado, eres, ¿no? Qué pala ya, hombre ¿De qué es la pizza? ¿De qué es la pizza? Sorpréndeme ¿De qué es la pizza, brother? A ver, a ver, a ver Creo yo No será hecha por tu mamá, ¿no? Porque como llegas Y ya hecha por tu mamá Ya apague y vámonos, padre Apague y vámonos Porque entonces ya Eso tiene que ser Un espectáculo de pizza Eso ya tiene que ser Un espectáculo de pizza Ahí queda Cuatro queso Bueno No soy fanático del queso La verdad Pero bueno Está bien No le vamos a decir Que no era una pizza De cuatro quesos La verdad Porque no me voy a engañar Del merca Ah, pues no la he probado Las cuatro quesos del merca Ahora nunca las he probado, tío La verdad Poco se habla De que te empezaste a seguir Siendo menor de edad Y ahora soy mayor Hombre, la verdad que sí Es súper curioso Pero un buen dato a saber, ¿eh? Ojo ¿Con cuántos años Me empezaste a seguir, tío? 16 años ¿No fue? ¿Fue el duty? Ahí quedó Pérez 7 en combate Con H de guerra 16, 17 Buena edad, ¿eh? ¿Y ahora tienes cuánto, tío? Oye, yo llevo ya Un montonazo de tiempo Aquí Con YouTube Yo creo que es de 2014 Por ahí Sí, me va a dar Todos los golpes ¿O qué? Hombre, te metes ya Pesado Te seguiré Desde hace Dos o tres años 19 cumplidos desde octubre Es verdad, coño Me lo dijiste el otro día Es verdad, es verdad Qué grande Pomoguerín Se acaba de suscribir Tres mesazos a mi canal Un compañero del trabajo Que es una máquina Sarvaje Es una máquina Sarvaje Pues sabes que te digo Moguerín Que Hoy también voy a comer Bueno, ayer no Ayer comí mitad de pizza Pero hoy me voy a comer Una entera Para mí tranquilito Viendo Amazing The Spiderman Dos Y ya me veo Las dos Las dos La una y las dos Vale, me tengo que Tengo que ir por aquí Un momento abajo Qué bicharraco Un fiera Un fuera de serie Una máquina Es polivalente El tío Es una máquina Es un puto amo Un puto amo Eso es así Las cosas como son Las cosas se tienen que decir Pues se tienen que decir Hostia El grandullón Pare Muérete Cuidado Ah, ya muere Cuidado Ah No me ha dado Gol por el tiro Quizá que sí Ah, que pegador Esta es el capullo Pero cuando te sales De su zona De dar Hostia Pues sí que quita vida El cabrón Muérete ya Vale Un cofre azul ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5.000 Bueno, no está mal Vale, vámonos Y se me acaba de actualizar El software del iPhone Qué oportuno Hostia Pues A mí también Yo tengo también que Actualizarlo A la versión 17 No sé cuánto 17.1.1 Y no la puedo descargar Porque creo que no tengo Ni espacio Sí Requiere almacenamiento Requiere almacenamiento Fotos 14 GB Hostia 14 GB Tengo, tío Me cago en 10 14 GB Chaval Vaya locurón Vaya puta locura 14 GB De fotos Ya voy a estar pasando A todos Al Al de este, tío Uy, que le doy el gato Sin querer Ah, no, no le doy ¿Dónde está el gato? Hasta aquí Se está lamiendo Al lado mío ¿De cuánto sigas el tuyo? El mío es de 64 Pero yo con Tengo el Amazon Prime Y me dan Almacenamiento De fotos Ilimitados Así que Paso todas las fotos Ahí y le tomo por culo Y eso que me quito Porque la verdad Porque la verdad que es un coñazo Porque el Google Photo Tenía antes Y ya lo quitaron Los cabrones Y ahora tengo el Amazon Prime Y me va de puta madre Foto que no quiera Foto que voy vaciando En el móvil Y fuera Pero tengo que hacerle ya Un formateo al móvil Tío Y eliminando basurilla Y esas mierdas La verdad Yo creo que se lo merece ya Porque hasta que no se parta Este móvil No me compro uno Lo tengo clarísimo Está la cosa muy difícil Oye por cierto Ya con la tontería Somos 15 suscriptores Ojo Ojo al dato Que no es moco de pavo 15 suscriptores Hay guapos guapos Y se agradecen muchísimo No sabéis Vosotros ¿Cuánto se agradece? Vale Me pillé el 12 con 64 GB El 12 Claro Yo tengo El Yo tengo el El XS XS normal Pero esa cantidad de fotos Es bestial Sí Es bastante la verdad Bueno Entonces tenía mucho más Lo que pasa es que Tengo juegos Tío Que hay juegos Y aplicaciones Que me ocupan un montón Tío Y yo me cago en su puta madre Tengo un juego Que me ocupa 2 GB y pico Tío No sé por qué O sea El juego en sí No serán los datos Y esas mierdas Vale Ah, yo no lo uso para jugar Sí Yo hago un par de juegos Y tengo Obviamente Ay, me ha dejado bloquear El cabrón ¿Eh? Tío, no Mira, mira, mira Mira, mira Qué cabrón Casi me mata ¿Eh? Casi me mata El hijo de puta Y las fotos Para el Google Photos Y si no Una tableta de memoria A través del PC Claro Pues yo lo que he hecho Es Con el Amazon Prime Tienes fotos ilimitadas Tío Y 5 GB De vídeos Te ahorras un montón De cosas de esas Porque el Google Photos Solo metiste 15 GB Antes del ilimitado Ya no Está la putada Por eso Tengo yo El Amazon Prime Tío, también Porque es muy bueno Para eso está Está de puta madre La verdad Qué barbaridad Oh, aquí está el boss ¿Eh? Aquí hay un boss ¿Dónde está? Ahí está Voy a cargar esta gente De al lado Quiero llamar A la atención Al gordo este ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Azul, cofre azul, pero bueno 5.900 Porquería todo para venderlo, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bien, continuamos nosotros A ver, estos son moneditas Usar todo, son 13.000 monedas ¿Qué más hay aquí para coger? Nada más Tío, ni un triste libro, ¿en serio? Qué pena, ¿no? Bueno Por nada Un momentito, chavales Tu creo que zombies Yes Sí No 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 Bueno, continuamos nosotros, chavales Venga, vamos a darle duro, chavales Voy a estar media horita más, ¿vale? Que ya mañana me tengo que levantar tempranito para correr Un poquito Vale, esto por aquí Esto nada, esto no puedo cortarlo Vamos a buscar otra... Otra almorrilla, ¿no, tío? A ver si podemos encontrar una así chula Sería lo suyo ¿Esto qué es, tío? Ah, no, esto no es nada Esto para enfrentamientos o algo de esa mierda, ¿no? Tiene pinta, pero yo no quiero eso El tío como pesca Qué gracioso El chiquillo ¿Mañana sale a correr mi Ale? No, mañana no Mañana no viene él Yo mañana me voy a Gerena A correr 22 kilómetros ¿Te viene, Carlos? ¿Eh? ¿Te vienes para allá y me animas o qué? ¿Y me das los isotónicos? ¿Qué te parece? Vale Vale Tu Ale me dijo que se iba a apuntar a una de estas Y todavía lo estoy esperando a que se apunte el cabrón Yo no creo... Ya con el tiempo que lleva no creo que se vaya a apuntar a ninguna Ya supongo que para lo de ahora para el año que viene ¿Cómo suena eso para el año que viene? Me suena como súper, súper lejos Y en verdad está a la vuelta de la esquina, tío Es lo que he dicho antes Es que faltan 36 días más o menos Sí, 36 días Para que finalice el año, tío Qué locura, tío 2023 se va, chavales Lo importante es que hayáis cumplido vuestros objetivos y vuestras metas, ¿eh? Eso es fundamental, ¿eh? Si no habéis conseguido vuestros objetivos Tenéis todavía 30 días Más de 30 días Para ir a conseguirlo Si es posible, claro Si son objetivos que son aceptables, claro ¿Esto qué es? No Si no... Habréis fracasado, ¿eh? El año ¿Qué le pasa a este jabalí? Este jabalí que es mejor o qué Vale A ver Por dónde vamos Buscando unas más morrillas El miércoles me voy a Praga hasta el sábado Sí, señor ¿No? Te he visto rápido, ¿eh? Carlitos Hijo puta Qué cabrón El tío se va a Praga ahí Como el que no quiere la cosa Y pim, pam, pum Toma la gasito Nos vemos, hueladuti, tío Muchas gracias por pasarte por aquí Un abrazo enorme Que te aproveche esa pedazo de comida que te vayas a hacer, ¿eh? Venga Últimas más morras, chavales Y finalizaremos aquí el directito Ya sabéis Si no habéis dado A ese botón de... De follow Pues nada Se agradece que estáis a tiempo ahora mismo Así que ya sabéis Venga Y este muerte Vale Perfecto La verdad que ha salido bueno el directo, ¿eh? Dos horitas Bastante nais, ¿eh? Finalmente Vamos a la ratilla primero Cuidado por ahí Creo que lo tenía Pero tenía esto desde antes de entrar ¡Ah! ¿Con quién te vas? ¿Con tu familia o algo o qué? ¿Con la familia te vas? ¿O a buscar una chiquilla que haya por ahí? ¿Eh? A una mujercilla por ahí Que hayas conocido tú Que eres tú muy gorfo Juega mi Betty allí Ah, que juega el Betty en Praga Y yo Es que... Es que el Betty es demasiado Betty, socio El Betty es demasiado Betty, compadre El Betty es mucho Betty No sabía que... Ah, la Europa League, ¿no? El jueves Anda bien, tío Y te vas con... Con tus hermanos o algo Con tus padres Vale Vamos a recuperar un poquito de vida ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, qué bien! Ah, pues nada, tío Ya sabes A disfrutarlo, tío De miércoles a sábado Tienes unos cuantos días allí, ¿eh? Vas a estar ahí unos cuantos días Bastante nice, tío Qué bien, qué bien Con mi papá y mi hermano Y un hermano Ah, hostia, qué bien Qué guay Pues nada, tío A disfrutarlo, socio Son así Esos viajes son los que te quedas... Con los que te quedas al final del todo Vale Ahí Nivel 45 dominado Luchador con hacha Bien Vale No, 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 no Vale Vá Vale Vá 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 Ese también me va a morir Uy, que... Vale Las botas no sé cómo coño se subirán Genial Bien, bien Genial Ah, qué cabrón eres Vamos a matar primero a este, es muy pesado Y ahora matamos a este Más rápido, ¿no? A que tenga poca vida lo matamos Vale, antorcha también Subido Qué de cosa estamos subiendo hoy Qué buen Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Vale Vale, muerto también Vale Cuidado Me han dado, ¿no? Me han dado porque no me he puesto bien 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 Genial Aroeste Venga, aroeste Hace bastante daño El tema este El ataque de W mío hace bastante daño Para mí hace daño Venirse para acá, anda Vale Vale Bien Genial Vale Falta ese Cofre No sé ver el cofre que es Vale Esto es la última, ¿no? Sí, vamos a recargar primero todos los poderes Y nos enfrentamos al tonto este Sí, es el último, es el último, ¿eh? Vale Muerto Y esto es el cofre azul ¡Uh! Pues 10.000, ¿eh? ¡Ojo! Eh, eh, eh Me falta otra Pues oye 10.000 pavos que me llevo, ¿eh? Ni tan mal, tío Ni tan mal, ni tan mal Usar todo 2.000 pavitos Que más por aquí Y ya está Vale Vale, pues nada, chavales Nos vamos de aquí Salimos de esta morrilla Vamos al mercado Yo creo que vamos a ir al mercado, sí Vamos a ir al mercado Y yo creo que va a ser lo mejor Y finalizaremos el dicto ¿Eh, gordo? Mi gordo Vale Eh, ¿dónde se va para el mercado, tío? Gordo, eso no, ¿eh? Me cago un totum muerto Por favor Eso no lo haga Si no quiere que te golpee Eh, hay que ir por aquí Supongo que sí, ¿no? Vamos a irnos de aquí primero Ya que estamos aquí Me la llevo Vale 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 Me la llevo por aquí Perfectísimo, oye Perfectísimo Putos amos, ¿eh? Ahora tenemos que ir hacia Hostia Vaya pateo Me tengo que pegar, chaval Madre de mi vida Vaya pateo Me tengo que pegar Pateazo del copón Au Bueno, ha estado bien, ¿eh? Estas dos horitas y tal Ha estado muy, muy bien Bastante contento Porque hemos hecho Bastantes cosas Ay, ha tomado Más recorrupta El tío con la caña de pesca Mira Mira, una bombarra solitaria Pero no me vale Porque es nivel bajo ya Ahí está Flamuki Flamuki de la ramuki Vale, ¿ahora dónde? Vamos a ver ¿Aquí? Venga, vamos para allá ¿Esto lo puedo matar? Ah, me pelean y todo Ah, pero tiene muy poco Una puta mierda, vamos Vale, si le doy a R No Vamos a dejarlo Vamos a pegar nosotros El pateo mejor Ya tomo por culo O sea, en zona azul Es donde También puedo picar cositas Venga, vamos para allá Veo, vamos para allá Hostia, ¿esto lo puedo matar? ¿Puedo abrirlo en canal? ¿Tu inventario no qué? ¿Tu inventario no puedo almacenar tantos objetos? ¿Cómo que no puedo almacenar tantos objetos, puñeta? Dame un segundo Me cago en 10 Ah, no puedo despellejar Ah Che, qué putadón, tío Vale Necesito mejorarme eso, tío Es fundamental Los notas están ahí a tope Cogiendo materiales Ah, un pico de obrera Necesito pico de obrera para eso Interesante Estoy llegando aquí Pero yo no sé si llegar aquí o no Yo con llegar a esta zona seguro más o menos Me conformo, la verdad Me conformo, sinceramente ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy, tío? ¿Qué es eso del estandarte, tío? No lo he visto nunca Tío, aquí Ah, vale Vale, vale Ya entiendo Vale ¿Dónde estoy, tío? Quiero irme a... Hostia, vaya pateazo, chaval ¿Aquí es donde quiero ir? ¿Dónde estoy? Estoy ahí, tengo que cruzar al siguiente Pate, pate Sí Vaya pateazo Vaya pateazo Me espera Yo sabía que me había ido tan lejos, tío Lo llega a haber sabido Y no me voy tan lejos, puñeta Joder Voy a coger el lino, tío Para ir subiendo también la off Nos vamos Nos fuimos Vale Vale Vale, tengo que ir a... Drywater Azul Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Azul Ya me conformo más o menos Si le doy a la R ¿Qué pasa? Eso creo que me cuesta dinero, ¿no? 5.000 Me vale Me vale, me vale Sí, sí Me vale Gastarme ese dinero Bien Estamos aquí ya Hostia, ¿dónde me he metido? Ah, aquí Guay A ver Esto no Esto tampoco Mira, voy a vender esto Vamos a vender aquí cosas, ¿no? Sandalias de clear Es experto Vale, tengo un millón y medio Esto lo voy a vender Mira, ese es el viaje ya Me parece correcto Hábito del clear Del iniciado Cuatro Junto con una de esto, ¿eh? Esto lo vendo La alma del iniciado La vendo Reliquia del iniciado La vendo Esto la vendo Repara Vale Necesito saber Dónde está A ver ¿Qué tengo yo? Hmm Yo creo que ya puedo Optar A 27 Madre mía La que me queda, chaval Nivel 6 Y nivel 7 Y nivel 7 Nivel 6 Y nivel 7 Tengo 5 libros Espacio dos manos O sea, si yo... A ver Es que si yo puedo usar esto Entonces, ¿esto qué es? Ah, esto es el arco Lucha con armadura Mago obrero Aquí está Aprender 9 O sea, que me suben 9 puntos No No Vale, nivel 28 Cuántos libros Tengo, tío Hostia, he subido la espada Puta vida Vale He subido la espada Buñeta No debería haber subido la espada Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a dar la venta rápida A ver A ver Vamos a quitar esto Porque si no Esto sí La bolsa del iniciado 4 Sí Capa del novato Sí Esto no Esto sí Esto sí Esto no Esto no Vale Eso lo voy a vender Ahora quiero Perfecto Pues tenemos un millón y medio Pues nada, chavales Lo vamos a dejar aquí Como siempre Muchísimas gracias a todos Espero que les haya gustado muchísimo Vamos a hacer un raid a alguien Porque yo creo que sí es buena idea Nada, chavales De verdad Millones de gracias Por acompañarme en otro directo más Espero que lo hayáis pasado muy bien Hoy hemos estado jugando un poquito de Fallout 4 por la mañana Y a la tarde hemos estado echando dos horitas de Silent Hill Shattered Memories ¿Vale? Y luego hemos pasado a Albion Online Como siempre De verdad Millones de gracias Súper agradecido con vosotros Súper agradecido con vuestro apoyo incondicional Muchas gracias Carlito por esos tres mesazos de Prime La verdad es que agradecí muchísimo Y nada Vamos a hacer un raid ahí Básicamente duro contra el muro A ver quién está A ver quién veo por ahí Y bueno Si veo a alguien que me llama la atención y tal Pues le damos Que no Pues que me den por culo No hombre Vamos a intentar hacer a alguien Un raid chulo de Albion ¿Vale? Que se dedique a jugar a Albion Ahí que tenga gente Que tenga pocos espectadores como yo más o menos ¿Sabes? Mira este hombre 11, 11, 9 Sí, mira Esto me parece bien Esta gente así Mira, ahí estoy yo Así que Bueno, pues Vamos a darle Mira a este chaval Que lo veo yo muy entregado Y muy apaciguado Pues vamos a darle a ese Uy, me metió sin querer en su canal Cuál tontería Bueno, pues vamos a darle aquí A este Y a este Y a este Y a este Pink Y si quito esto Mucho mejor Ahí está Perfecto Inicia el raid Del tirón Vale chicos Así que nada Portarse bien Como siempre Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el Próximo Directo Y nada Disfruten Como siempre Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!